aprovechando la poca luz que queda del día vamos a grabar cómo está quedando la como están siendo transportadas las r3 acá tenemos a la dave rz 300 y la mt como pueden ver tan amarradas a todo lo que es el medio de transporte fluvial que es los rápidos y supuestamente una velocidad promedio de 50 60 kilómetros